La cantante y actriz, Ninel Conde, se convirtió en blanco de críticas y ataques en redes sociales, pues lució una apariencia distinta a la que tiene acostumbrado a su público. Y es que el bombón asesino se integró al elenco del programa Suelta la Sopa, por lo que decidió hacer una invitación a sus millones de seguidores para que la vean en las pantallas de Telemundo. Algunos usuarios señalaron que Ninel abusó de las cirugías en su rostro, incluso hubo quienes mencionaron que se convertirá en la sucesora de Lin Mai. En noviembre pasado, Conde le pidió una disculpa pública al presentador de hoy, Diego Di Marco, quien la llamó la reina de las inventadas. Ante esto, la intérprete de Tepesara lamentó que exista tanto bullying en redes sociales, en donde se le ataca por las cirugías plásticas a las que se ha sometido. No olvides suscribirte y activar la campanita.